Nos reúne la inauguración del segundo encuentro gastronómico Persia, Sabores y Sabiduría. Explora las cocinas y otras latitudes. En este caso, la cocina persa. Y abre la puerta a una posibilidad sumamente enriquecedora. A la comparación. A la revelación de semejanzas y diferencias entre otras cocinas y las nuestras. Nos gustaría acompañarnos y también nosotros mismos con gran alegría que era posible ese acercamiento de dos culturas muy importantes de dos partes del mundo, de México y de Irán. Nos relacionan desde la forma en que las mujeres cocinan, nos relacionan desde los sabores, desde la diversidad tan inmensa que tienen ambas cocinas y la cultura tan grande que tienen. Siempre pretendemos dar lo mejor que tenemos a nuestros invitados. Da igual que esos invitados sean conocidos, familiares o desconocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!